Chapulineros de Oaxaca ganó su encuentro de la jornada 15 de la segunda división premier, última del torneo regular de la categoría. Chapulineros llegó a Texcoco, sede del Atlético Veracruz, con la firme convicción de lograr una victoria por dos goles a más para esperar una combinación de resultados que les diera un boleto para la liguilla. Los Chapus hicieron su parte y obtuvieron el resultado al vencer al Atlético por cuatro goles a dos, lo que significó que el equipo oaxaqueño sumara cuatro puntos. El primer tiempo fue una fuerte lucha en media cancha, con ligera ventaja de los Chapus en la tenencia de la pelota. Para el segundo tiempo, los dirigidos por Carlos El Capi Ayala apretaron el acelerador y al minuto 49, Orlando González ponía el 1 a 0 a favor de los oaxaqueños. Los Chapulineros sabían que no era suficiente y siguieron atacando. Cuatro minutos después, Frederick O'Gangán anotó el segundo para los de la verde antequera. Con este resultado, Chapus aseguraba los cuatro puntos y la esperanza de calificar a la liguilla. Sin embargo, el Atlético reaccionó y al minuto 55 anotale el descuento por conducto de José Alfredo Vilchi. Chapulineros vivió minutos de desconcierto que el equipo local aprovechó y al 69 conseguiría el empate. Carlos El Capi Ayala mandó un claro mensaje a sus jugadores que había que arriesgar para buscar la victoria a como diera lugar. Por eso envió al terreno de juego a Manuel Ramsés Hernández para nutrir el ataque saltarín. El cambio le daría la razón al Capi, pues Hernández al minuto 81 le daría nuevamente la ventaja a los Chapulineros. El conjunto oaxaqueño esta vez no se relajó y comenzó a manejar el partido. Ya en tiempo de reposición, nuevamente Hernández sería presente en el marcador para asegurar la victoria de cuatro goles a dos. El árbitro finalizó el encuentro. Chapulineros había hecho su parte, ahora solo había que esperar que los resultados se dieran para acceder a la lucha por el título. Sin embargo, los resultados no se dieron, ya que pioneros de Cancún y Deportivo Morelos también hicieron su parte y acumularon puntos. Morelos sumó 30 y pioneros de Cancún cosecharon los mismos 28 puntos que Chapulineros, pero por tres goles de diferencia se clasificó a la liguilla dejando fuera a los Chapos. Chapulinos de Oaxaca, MRCI, terminó este su primer torneo en la segunda división Premier con un balance de seis victorias, seis empates y tres derrotas. Cometió un goles a favor y 15 en contra, para una diferencia de más cinco. Hay que recordar que Chapulineros dejó escapar varios puntos como local en partidos en los que se presupuestaba una victoria y que al final fueron la diferencia entre calificar o no a la liguilla. Chapus romperá filas para después reportar con el equipo y comenzar su preparación rumbo al clausura 2015. Informó para MBM Deportes, Alfredo Cancé Cobrena.